La conferencia de ahorita gira en torno a la materialización del proyecto universitario terminal, un encuentro con la vida profesional. Nos acompañan en esta ocasión el maestro Andrés Cortés, quien es egresado de la UAM Iztapalapa, además de ser doctorante y maestro en ciencias de la computación por parte del Simpestad e IPN, ha sido profesor en las áreas de física, matemáticas e informática, así como diseñador 2D y 3D en el laboratorio de códigos y criptografía Claude E. Chanun y ayudante investigador de la UAM Iztapalapa. Actualmente se desempeña como programador de realidad aumentada para la empresa Curuchusoft, desarrollando aplicaciones móviles de realidad aumentada. Por su parte, el maestro Alberto Beltrán es ingeniero en sistemas, ha dedicado el curso de su carrera a la interacción de las capacidades multimedia más actuales y los dispositivos móviles. Se ha dedicado principalmente a las áreas de multimedia y cómputo móvil. Su objetivo al desarrollar y pertenecer a la empresa Curuchusoft es crear tecnología mexicana de vanguardia, poniendo al país como punta de lanza en las tecnologías holográficas. Nos acompaña también Carla Barragán, quien es estudiante de la carrera de diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco y actualmente está en la etapa de proyecto terminal a unos meses de concluir su carrera. Ha participado en varios congresos, talleres y exposiciones en el área de la ilustración como ilustradora infantil. Ana Gabriela Murguía es diseñadora de la comunicación gráfica por parte de la UAM Azcapotzalco. Ha participado en la creación de gráficos, desarrollo de interfaz para los usuarios, elementos de comunicación y publicidad. Griselda Beltrán, licenciada en administración de empresas por parte de la Universidad de Guadalajara, ha participado dentro de la misma universidad y en el sector educativo del Estado de México, desempeñándose como administradora. Dentro de la empresa Curuchusoft, se dedica a diseñar y ejecutar proyectos de oferta, compras, contrataciones, ventas, atención a clientes, programación financiera y control presupuestario. Tengamos entonces un encuentro con la vida profesional. Buenas tardes. Quisiera yo nada más brevemente hacer una introducción, independientemente de la que ya se acaba de hacer, quiero hacer una pequeña acotación que es importante que ustedes la conozcan. Dentro de los parámetros que tenemos de selección para Ilustra Diseño, de acuerdo a los objetivos del evento y como fue creado, siempre buscamos exalumnos exitosos que vengan con medallas y que vengan con trofeos y que vengan ya con un camino andado para venir a hablar a sus compañeros pequeños, que son los que todavía no regresan y compartirles sus experiencias. Esta es la primera ocasión en la que aceptamos a un grupo de alumnos incipientemente a punto de salir de la universidad, pero que consideramos, de acuerdo a la importancia y relevancia y relevancia de la propuesta que hoy aquí nos traen sus compañeros, decidimos aceptar el que ellos fueran la primera vez que un grupo que no ha terminado toda la carrera y que están aquí para presentar, hemos aceptado este reto por una única razón y la más importante, que ustedes como alumnos incipientemente futuros egresados, tomen como ejemplo y como bandera este equipo de trabajo que tuvo las estrategias y las competencias para poder convertirse en un equipo profesional de servicio estando dentro todavía del nido. Entonces, creo que si es digno de escucharlos y si es digno de ver qué fue lo que hicieron estos muchachos y bueno, pues nos queda escucharlos. Se quedan con ustedes. Un fuerte aplauso y a quien les cedemos la palabra. Gracias maestro Bielma. Pues bien, nosotros somos una empresa de realidad aumentada, somos realidad aumentada, realidad virtual y otras tecnologías que estaremos desarrollando y hablando un poco de ellas. Queremos platicarles nuestra experiencia principalmente de cómo entramos aquí a hacer nuestra empresa. No teníamos nada en los bolsillos, queremos aclarar, como ya bien mencionamos, todavía somos estudiantes, pero queremos decirles que de una idea, en este caso el proyecto terminal de una persona, logramos hacer esto. Entonces, empezamos a ver. Bueno, aquí va a estar interesante la cosa. Les vamos a platicar primero las cosas que hacemos, porque la idea que se empezó a hacer es el proyecto terminal de Carla y entonces dijimos, bueno, está muy interesante esto, pero pues aparte del proyecto terminal se puede sacar algo más y les vamos a demostrar a lo largo de esta plática cómo en general con un proyecto terminal es un buen punto de partida para comenzar una empresa. Vamos a darles los puntos que nosotros en todo lo que llevamos de tratar de sacar la empresa adelante, consideramos las cosas más importantes para comenzar una empresa y van a ver que ya tienen parte de eso, que también es momento de que empiecen a considerar, pueden salir a trabajar y ganar experiencias, sí, pero esto de empezar a hacer su propio negocio, su propia empresa, va a resultar un paso fundamental en su formación. Bueno, yo voy a empezar contándoles qué es Curucho. Entonces, bueno, ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es aderezar la realidad con gráficos o información extra a lo que está impreso. Podemos tener un impreso 2D o tener un objeto 3D y por medio de un dispositivo móvil, un smartphone o una tablet y su cámara, agregar información que sea importante y que pueda mejorar la comprensión que se está teniendo del objeto ya en cuestión. Y todo esto puede ser imágenes, videos, gráficos 3D e incluso hipervínculos que puedan llevarnos a páginas de internet. Y todo esto con nuestro… la manera en la que nosotros hacemos la realidad aumentada es algo que le beneficia muchísimo al diseño, ya que nuestros algoritmos no necesitan códigos QR, que generalmente son cosas que destruyen el diseño original de la cosa que se quiere aumentar. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que siga siendo perfecto el diseño y siga siendo perfecto la manera en la que se adereza a la realidad. Bueno, nosotros, nuestro proyecto fuerte, porque ya ahorita tenemos muchos más proyectos, pero bueno, lo que inició siendo mi proyecto era aumentar el libro de quinto grado de la SEP. El libro de geografía, estábamos empezando con geografía, ahorita vamos a hablar de todos los estudios que se hicieron para llegar a esta… ¿por qué se hizo el libro de geografía? Porque, bueno, en geografía es una materia que les está costando mucho trabajo a los alumnos. Estábamos viendo que en el examen de enlace están saliendo muy bajos los alumnos y es lo más bajo de geografía… geografía… lo siento, estoy muy nerviosa. Sí, perdón. Bueno, entonces, nosotros vamos a hablar de cómo el proyecto se hizo a partir de una investigación grande de cómo la educación iba a mejorar con… Porque estoy muy nerviosa. Bueno, les podríamos hablar de muchas cosas sobre realidad aumentada y realidad virtual, que son temas que nos gustan mucho. Andrés y yo nos especializamos en la algoritmia tras esto. Nosotros hacemos la matemática que está tras esto, lo codificamos en computadoras. Y nos encantaría aunar en esto. Pero lo que vamos a mostrar esta vez, pues es la idea comercial, ¿no? O sea, todo mundo… yo he visto tesis maravillosas, no solamente aquí en la UAM, sino en otras universidades, que dicen, oye, tienes una idea millonaria, así. Pero sale el alumno de la universidad y entra a trabajar en una oficina y ya se quedó la tesis ahí arrumbada. Y su idea millonaria, pues ya no, pues ni modo. Es un Godínez que está trabajando así de nueve de la mañana, muchas veces hasta nueve de la noche, porque no le pagan horas extra al pobre chico Godínez. Entonces, estos son otros ejemplos de cosas que hacemos. Para darles una idea de que cómo ya está funcionando esto, esto que es nuestra aplicación principal, esta ya la estamos trabajando con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Y ellos ya nos están dando el respaldo. Si vieron nuestros perfiles, nosotros somos programadores, diseñadores y administradores. Pero, ¿cómo le vas a vender a los niños una app que solamente hicieron programadores y diseñadores? No, tiene que ir avalada por pedagogos. Y entonces, pues ahí vino la CEP y vino el ILSE. El ILSE es el que hizo el proyecto de Enciclomedia, el que maneja Canal 22. Entonces, estos tipos vinieron, va, 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 nos encanta tu app, pero tenemos que darle un trasfondo así pedagógico. Y entonces, ellos nos diseñaron los ejercicios. Nosotros hacemos todo lo que ellos nos piden en 3D, pero pues bueno, viene avalado por ellos. Aparte, aquí podemos ver que es interesante lo que muchas veces nos platican aquí en la escuela, cómo un diseñador tiene que hacer diseño para terceras personas. En este caso, nosotros no estamos diseñando para nosotros, estamos diseñando para niños que son de quinto grado de la primaria, pero que se lo vamos a vender a personas que son del ILSE y de la CEP. Entonces, son dos personajes importantes que tienes que considerar. ¿Cómo les vas a presentar esto para que a ellos les interese y les guste? Entonces, de ahí va empezando la idea. Ah, estos también son tan bonitos, son… Los videos aumentan, estos están bastante bonitos. Lástima que no los trajimos en video, pero pues las imágenes se convierten en video. Ah, sí está en video, lo vamos a ver al final. Qué bonito. Bueno, y además, o sea, pues consideramos que la realidad aumentada, la idea para hacer el proyecto terminal no fue poner así el proyecto terminal al azar, no dijimos, pues vamos a ver qué clase de proyecto terminal nos aventamos. No, lo que se consideró primero fue un proyecto terminal que tuviera mucha repercusión. En este caso, propusimos realidad aumentada para la educación, porque hay muchos estudios de muchas universidades alrededor del mundo que están diciendo que lo nuevo en educación va a ser la realidad aumentada, frente a otras tecnologías como e-books interactivos, realidad virtual, juegos educativos, telepresencia, cursos online. Entonces, varias universidades alrededor del mundo hicieron estudios y lo que siempre sale mejor rankeado es la realidad aumentada. Entonces, deben de considerar que su idea debe de ir enfocada hacia el futuro. En nuestro caso, los estudios decían que dependiendo mucho de la materia, la gente aprendía entre 20 y 90% más con las técnicas de realidad aumentada que con otras técnicas de tecnologías educativas. Y pues, ¿por qué escoger a este tipo de proyectos? Pues porque en México el principal problema de la educación no es la falta de dinero, pese a lo que nos quieren vender de repente los partidos. El principal problema, según un estudio que se hizo por parte de INEGI en el 2013, es que la principal causa de deserción es que la gente no le entiende a la escuela. Entonces, se salen a nivel primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque no le entendían a lo que les enseñaron. Y como no les entendían, pues se salieron y ya. Eso es el 37% me parece de las causas de deserción, mientras que la causa económica era el 35%. Digo, sí es muy grande y sí hay que hacer algo al respecto, pero hay que ver que la principal causa es que no le entendían. Entonces, pues por eso escogimos este proyecto. Muy bien, está ya. Ahora, ya viendo bien a bien así, generalizando así como estas cosas de negocio, nosotros estamos en una incubadora, así es como nos hemos acelerado. Bueno, estuvimos en una incubadora y ahora es una aceleradora. Entonces, de los proyectos que nosotros hemos visto, no solamente del nuestro, sino de otros proyectos que han llegado junto con nosotros, creo que hemos aprendido que hay seis puntos principales así para llevar a buen éxito una empresa. Los pueden ver en pantalla. El primero es tener una buena idea. Y no la primera idea que se les ocurra, sino una idea bien fundamentada de qué es lo que quieren hacer. Lo segundo que van a necesitar es un prototipo de su idea. No importa si están dando servicios o otras cosas, necesitan un prototipo de lo que están dando. ¿Por qué? Porque a quien se lo vayan a demostrar, pues es como si yo digo en este momento que yo soy biólogo y puedo hacer esto. Y pues nada más platicadito, a lo mejor me creen, a lo mejor no. Pero cuando llegas con un prototipo de algo o con un demo de lo que estás haciendo, entonces es más fácil que te crean que tienes las aptitudes necesarias para llegar a hacer lo que estás proponiendo. Después, algo que casi, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, no sabemos bien cómo se hace, es un plan de negocios. Un plan de negocios es de repente la cosa más importante que les van a pedir a la hora de empezar a hacer una empresa. ¿Por qué? Porque van a tener que ir a pedir financiamiento, van a tener que ir a presentar a inversores y muchas cosas así. Y estoy seguro que la mayoría no sabíamos hacer un plan de negocios. Los que estamos aquí, hace un año no sabíamos siquiera que existía el plan de negocios. Y van a ver que es una cosa de lo más importante que les van a pedir. Si quieren pedir así como dinero para empezar una empresa grande, el plan de negocios es la cosa más importante. Ahorita más adelante lo vamos a retomar. Me faltaban dos puntos ahí. Los contactos de ventas. Pueden tener la idea, pero ¿a quién se la van a vender? Y si dicen, pues se la voy a vender, pues en nuestro caso, por ejemplo, a la CEP. ¿Teníamos el medio para llegar a la CEP? Así como hablar de cuates con ShowFed y decirle, oye, te vendo esto. ¿Tenías la forma de llegar? Tienes que preguntarte eso. A lo mejor no conoces a ShowFed así de primera vista, ¿no? Pero pues tienes que tener, en nuestro caso, por ejemplo, la incubadora nos ayudó en esto, a llegar. Y lo más importante que se necesita, un buen equipo de trabajo. Nosotros somos interdisciplinarios. Y eso fue algo muy, muy importante para poder llegar. Se necesita un buen equipo de trabajo, de repente que aguante las desveladas. Él de repente así que los primeros meses no comíamos, cosas por el estilo. Entonces, de los primeros dos puntos, aquí les va a empezar a hablar Andrés. Hola, ¿qué tal? Les voy a platicar un poquito acerca de la idea. Bueno, yo creo que todos tenemos ideas, buenas y malas. De hecho, bueno, algo que he leído por ahí es que incluso aunque tengas una mala idea, la puedes guardar y cambiándole ciertas cosas es posible convertirla en una buena idea, dependiendo del contexto. Pero bueno, ideas pues siempre vamos a tener, tenerla no cuesta, lo que cuesta es realizarla, ¿verdad? Otra frase que me gustó mucho, que les quiero compartir ahorita, es que una idea que no se realiza es una alucinación, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer realidad una idea? Tenemos que preguntarnos varias cosas. Primero, pensar si es posible hacerla, podemos, vemos en las películas muchas cosas de ciencia ficción, así fabulosas, que todavía la tecnología no da para tanto. Entonces, sí es importante documentarse y saber, bueno, en qué nivel estamos, ¿no? Tecnológico en este caso, nuestra empresa tiene que ver con esto. Se puede hacer. Segundo es, si yo sé cómo se hace, ¿qué necesito? Se necesitan varias cosas, se necesita un equipo de trabajo, se necesita equipo, también de aparatos, programas, se necesitan aprender cosas que a lo mejor pues no sabemos manejar ciertos paquetes o como comentaba Alberto, algoritmos, matemáticas que a veces se necesitan. Es importante estudiar mucho a veces para cumplir nuestra idea y pues también preguntarnos si tenemos el tiempo para hacerlo o, como me comentaba Gaby, buscar el tiempo, si no te haces el tiempo, ¿cómo lo vas a tener? Y bueno, y además, hacer la idea, como les comentaba, cuesta. Entonces, hay que pensar también si la idea va a vender. Entonces, ahí les comentaba, hay que pensar si la idea puede ser remunerable, si puede ir con el mercado existente, si le va a gustar a la gente. Una idea que a mí me guste mucho puede que no vaya a pegar, entonces bueno, hay que estar muy, pues tener cuidado con eso, hay que ver las necesidades en el medio en el que estamos inmersos. Y bueno, y si no vende, pues los inversionistas no van a querer invertir. También hay que ver, les comentaba, ¿qué necesita la gente? A cuántos de ustedes les gusta hacer encuestas, que levanten la mano, que digan, ay me gusta hacer las encuestas. En el tiempo libre hago encuestas. Entonces, pues dirán, ay, qué aburrido, pero sí es muy importante, porque hay que ver si la idea gusta, hay que ver a quién va dirigido el producto que vas a hacer. Si va dirigido a una sola persona, pues, por ejemplo, el auto para homeros, pues no va a vender, en general. Entonces, sí es necesario hacer las encuestas. Hay que ser realistas, ¿no? Con nuestras ideas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería el prototipo. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué necesito un prototipo? Bueno, es muy útil en muchas cosas. Un prototipo les va a servir para presentarlo a inversionistas, para obtener apoyos, para mostrarlo a clientes potenciales. Y cuando, pues, van a pedir apoyos, la primera pregunta que siempre hacen es, si ya cuentas con un prototipo funcional. Porque ellos quieren ver si lo puedes hacer. La idea, pues, es fácil que la tengas, ¿no? Pero eres capaz de realizarla, entonces, bueno, para eso va a servir un prototipo que, pues, puede no estar terminado, puede dar la idea, ¿no? De, más o menos, de qué trata. Y, pues, sirve para muchas cosas. También sirve para ver la reacción de la gente. Nosotros, por ejemplo, lo primero que hicimos fue el prototipo que lo van a ver ahí en el video, está en las fotos. Es lo que hemos estado mostrando a inversionistas, con muy buenos resultados. Se lo hemos estado mostrando a profesores, a niños, a alumnos. Y, pues, podemos ver la reacción de las personas. Ahí puedes ver si gusta o no. De hecho, hace un par de semanas presentamos ante ProSoft, que les van a platicar… ¿Sí es ProSoft? Les van a platicar de qué se trata más adelante. Y, bueno, pues, les gustó bastante, ¿verdad? Bueno, es que fuimos los encargados de presentar ante ProSoft este proyecto, fue Andrés y yo. Entonces, es una cosa que también tenemos como que ver, ¿no? Los diseñadores, francamente, lo digo personalmente porque lo viví, nos encasillamos luego en nuestro… Ah, somos diseñadores y ya. Y, no, en realidad, aquí tuve que meterme en estudios de mercado, en algunas terminologías que yo ni siquiera sabía cómo latir. Tuve que meterme porque tenía que dominar realmente los términos para que los inversionistas me creyeran y para que pudiera gustarle, ¿no? Entonces, yo tenía que saber manejar de pe a pa todo, todo, todo. Y es algo con lo que muchas veces aquí no nos enfrentamos, ¿no? Que allá afuera nos quedamos en el que, ay, pues, vamos a salir y vamos a hacer bonitos y hacer diseño. No, claro que no, nada más está enfrascado en el diseño. Hay muchísimas cosas más por ver y más si quieres hacer una empresa, ¿no? Si quieres dedicarte a esto, tú tienes que empaparte de todo, de todo. Entonces, al presentarlo y ver la reacción de las personas que ya son inversionistas, digo, son gente ya muy dura en la que es, te estoy dando mi dinero, a ver cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces, te enfrentas a esto y puedes ver realmente que sí les gustó y que pedían ver más. Fue una grata sorpresa para nosotros porque, como digo, ya te inventes a otra cosa. Ya no son los niños, ¿no? Que a lo mejor a los niños también son difíciles de impresionar. Entonces, son personas que te están dando tu dinero. Entonces, seguimos. Entonces, bueno, como les decía, construir un prototipo les va a ayudar a aterrizar la idea, darse cuenta hasta qué punto es posible lo que están imaginando o lo que quieren hacer. Y, pues, ver si el mercado lo acepta. Vamos a pasar a lo siguiente. De hecho, fue bonito así de que estos tipos como estaban, es una convocatoria ProSoft, más adelante esta gris les va a hablar de las otras convocatorias con las que se pueden capitalizar para formar así sus empresas. Entonces, son tipos muy duros, que estaban con una cara muy dura. Y llegamos y les mostramos el prototipo y ya querían jugar con él, ¿no? Todo el mundo, cuando lo mostramos, quiere volver a ser niños y quiere volver a picarle. Oye, ¿y qué hay en tal página? Y en todas las páginas hay. Entonces, de repente te ganas a la gente así mostrándole el prototipo, porque ya quieren jugar con él. Ah, y aquí la parte administrativa de esta plática. Lo que de repente no sabemos hacer, el plan de negocios. Podemos aunar así, se dan cursos enteros de lo que es un plan de negocios, ¿no? Pero, pues, aquí lo vamos a ver rápido. Los que ven en pantalla son los puntos principales de un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Pues, es la forma en que vas a ejecutar tu empresa durante el primer año, al menos. Esto significa que todos esos puntos que están en pantalla hay que ponerlos en papel. Porque a los inversionistas les gusta, bueno, luego solo leen el primer punto, que es el resumen ejecutivo. Pero tú te los debes de ganar con el documento. Tu documento debe decir, eso que viene así como planeación financiera. Es decir, ¿cómo vas a llevar financieramente la empresa durante ese primer año? Las estrategias de mercado, ¿cómo le vas a entrar al mercado? Si ya levantaste encuestas así con tus clientes, todo eso va en ese documento horrible que tenemos en pantalla. Sí es horrible porque es un documento así, a veces como de, los más ligeritos son como de 30 páginas. Pero cada página te cuesta así, es una página para describir las encuestas. Pero te tomó dos semanas levantar encuestas entre tu público. Entonces, es un documento que a veces se lleva meses hacerlo. Y como ven, tiene un montonal de puntos. Y a veces ni lo leen todo, ¿no? Les digo que nada más leen el primer punto, pero la gente a la que se los presentan, quieren tener todo el punto. Ya sea que ustedes se vayan a incubar con una incubadora, o vayan a requerir inversionistas o apoyos de otro tipo, siempre, siempre necesitan llevar este documento. Ahora, ¿y cómo aprendo a hacer este documento? Ninguno aquí a lo mejor sabe, o la gran mayoría no sabe cómo hacerlo. Pues hay muchos cursos. En México se está fomentando mucho ahorita esto de cómo hacer las empresas. Y hay cursos en INADEM, en la Secretaría de Economía. En Guam, Xochimilco, hace noviembre del año pasado, vi que estaban dando cursos precisamente de cómo se hace tu plan de negocios. Hay, en incubadoras, si ustedes van, les dicen cómo empezar a hacer este documento. Que es, como ven, o sea, si todo mundo está promoviendo que se tiene que hacer este documento, pues es por algo, es porque sí es muy importante a la hora de hacer tu negocio. Ahora, ¿por qué es muy importante? Además de que, pues, porque van a ser muchas, muchas páginas. Es importante porque con este plan, como es el plan para un año, se van a dar cuenta de si su idea que quieren hacer es lo que ustedes esperan. A la hora de levantar encuestas, se van a dar cuenta de que a lo mejor el público no quiere su producto tal y como ustedes lo están ofreciendo. Pero les van a decir, oye, ese me interesaría, pero si tuviera esta o aquella modificación. Aparte van a ver la cantidad de dinero que van a gastar. Al rato que les diga Gris ahí cuánto gastamos en la empresa, mantener una empresa en un año es bastante caro. O sea, no son enchiladas, no es así. A veces me llegan compañeros así de que quieren iniciar su empresa y me dicen, oye, tengo como 10 mil, 20 mil pesos. La pura acta constitutiva de la empresa cuesta como 12 mil pesos. Y luego, pues, los eventos. Nosotros tenemos un evento en Guadalajara en dos semanas y tenemos que, vamos a ir el equipo, pues, cuánto cuestan los boletos para allá, mantenernos cinco días allá, lo que costó hacer el stand, todo eso. No, a veces uno no se imagina cuánto vamos a gastar. Y todo eso lo empiezas a aterrizar en el plan de negocios. ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Con quiénes vas a ir? ¿Cómo le vas a hacer para vender? Eso es muy importante ahí en el plan de negocios. Por ejemplo, el cómo le vas a vender. Dices, va, yo le quiero vender a CEP. Pero, pues, te cuestionan así la gente que lo ve. ¿Y cómo le vas a vender a la CEP? ¿Que tu tío es el subsecretario de algo o algo así? Y le contestas, no, pues, es que yo quiero ir ahí a la CEP. Y te dicen, uy, estás chavo. Las primeras veces que intentamos ir a la CEP, ¿en serio lo intentamos hacer desde abajo? Y no nos pelaba, ¿no? Sí. En serio, tratábamos de concertar citas y eso. No, no, olvídense, eso nunca se lleva a cabo, ¿no? Entonces, tienes que empezarte a hacer de contactos. Es muy importante que desde ahorita… Es muy importante que desde ahorita vayan haciendo contactos, porque afuera se mueve de esto, de contacto. Si tienes el amigo que es amigo de la CEP, ya te hizo una cita. Entonces, sí, empecé a empezar a tocar muchas puertas de saber, oye, nosotros queríamos exactamente, como dice Alberto, ¿no? Queríamos venderle a la CEP. No, o sea, es un gran error, porque en primera somos una empresa nueva, y en segunda aún no estamos totalmente reconocidos, aunque déjenme les platico que gracias a todo esto hemos salido ya muchas veces en televisión, podíamos salir en varios noticieros, nos han entrevistado también en la radio, y tenemos varias páginas en las que hemos salido, no solamente aquí en México, sino también en el extranjero. Entonces, pues quieras o no, aunque sea pequeñito, no tiene el peso como tal de ir a enfrentarte con la CEP. Entonces, sí, tienes que tener mucho, mucho, mucho contacto para todo. Bueno, y una vez que llegas, también te cuestiona, ¿no? Otra vez, ya tienes el prototipo, a ver cómo le vas a entrar al mercado, y ya fuiste a verlo con los profesores. Entonces, fue gracioso, porque ahorita este producto que estamos teniendo, nos están diciendo que lo van a lanzar de prototipo en Colima. En todo el estado de Colima lo van a tener controlado para ver cómo se comportan los alumnos con este prototipo. Pero, pues, antes de llegar a eso, nos dijeron, ¿y ustedes ya fueron a las escuelas a ver si les gusta, si sirve? Y, pues, afortunadamente para nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? Porque ese era casi el primer filtro, ya casi nos querían cerrar la puerta, así porque, si no lo habíamos hecho, ya, nos iban a decir, no, pues, tan chavos. Ahora, siguiendo con esto el plan de negocios, yo recuerdo una vez platicando con uno de los directivos de Nafinza, estábamos como en una plática muy informal, y estábamos viendo una estadística que tiene el Inegi de cuántas empresas que salen realmente pasan el primer año. Y resulta que ni la mitad, ¿no? Y la mayoría de esto, a los ocho meses, ya tronó la empresa. ¿Por qué? Pues, porque se quedaron sin capital, no supieron a quién venderle y todo eso. Y eso es importante en el plan de negocios. Me decía este directivo de Nafinza que ellos estaban plenamente conscientes de todo esto, de que las empresas no llegaban. Entonces, pues, ¿cómo hacerlo? Con un buen plan de negocios. Eso es lo fundamental, para que sepan mínimo cómo va a vivir su empresa durante el primer año. Ahora, si ya tienen ustedes su idea y su proyecto, pero no tienen dinero, yo les voy a comentar que hay muchos apoyos que ofrece el gobierno y dependencias y organismos que les ofrecen apoyos y que no son en sí créditos, que no son dinero que ustedes tienen que devolver. Esto se le llama crédito a fondo perdido, pero es realmente nada más es las palabras, porque les ofrecen apoyos a las empresas que van iniciando o que quieren crecer sin tener que devolverlo. Siempre y cuando la empresa y el proyecto demuestre que está avanzando, demuestre sus avances cada cierto tiempo y se tienen que presentar informes, más o menos son bimestrales o trimestrales de lo que se está haciendo, pero este es un gran apoyo porque pues nadie le da dinero a los emprendedores. Sí. Para diseño, tenemos dependencias y organismos que ofrecen apoyos, como son el Instituto Nacional del Emprendedor, que es INADEM. Esta es una dependencia de la Secretaría de Economía. ProSoft, que es un programa de gobierno federal enfocado a tecnologías de la información. CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También para conseguir apoyos pueden estar los inversionistas privados o si ustedes tienen capital propio. Pero para capital propio hay que tomar en cuenta que se necesitan varios cientos de miles de pesos, porque si tomamos en cuenta que al menos para que vive la empresa un año, poniéndoles como ejemplo, una pequeña empresa, una microempresa de cinco personas que ganan en promedio ocho mil mensuales, se necesitan cuatrocientos veinte mil pesos solo de nómina y sin contar los equipos que necesiten, los gastos que se tienen en general, los servicios. Entonces, realmente se necesita un capital muy fuerte si es que quieren iniciar solos. Para inversionistas privados, muchas veces se desaniman porque los inversionistas quieren un proyecto que salga de una vez, quieren un proyecto que se tenga y que se haga y que en poco tiempo les reditúe. Los inversionistas normalmente buscan ganar mucho dinero en muy poco tiempo, entonces es difícil encontrar un inversionista que realmente quiera poner su dinero en su proyecto, aunque si los hay, nada más que los inversionistas, para invertir a largo plazo buscan proyectos que ya estén probados, proyectos que ya sean de alguien reconocido, que sean, por ejemplo en su caso que son diseñadores, que sean diseñadores reconocidos, porque si no es muy difícil que un inversionista privado pues les ofrezca su capital. Como les comentaba, pues tenemos otras formas de adquirir los financiamientos. Esto que les digo de los apoyos a fondo perdido, normalmente se ofrecen por un año, para que la empresa pueda vivir un año. Esto tenemos con ProSoft, que se especializa en software y aplicaciones novedosas. Tenemos a Conacyt, que impulsa los proyectos de investigación. En INADEM, INADEM es el más abierto. INADEM ofrece apoyos desde empresas tradicionales hasta empresas de alto impacto. ¿Qué quiere decir de alto impacto? Que ofrecen productos novedosos, de tecnología más, que no se ha visto. ¿Qué tipo de apoyos ofrecen? Desde 40 mil pesos para negocios chicos hasta 3.5 millones para cosas que no se han visto, para cosas de tecnología que dan un impacto nacional. Cifras similares ofrece Conacyt y ofrece ProSoft. Estas salen por convocatorias cada año. Esto, como les comentaba Alberto, tiene que ir sustentado de un plan de negocios para que ustedes demuestren que su proyecto es viable. Como ejemplos rápidos de lo que hemos visto en su área de diseño, lo que hemos visto que han salido adelante son dispositivos que permiten ahorrar 60% de agua, bicicletas que cargan su celular, son diseños de bicicletas que cargan los celulares mientras avanzan. Y hemos visto despachos de arquitectura verde que son muy viables, que han sido ideas muy buenas. Hemos visto también aplicaciones de diseño con tecnología novedosa. Entonces, tienen ustedes muchas formas de hacer su negocio a través de pedir apoyos. Pues esto sería como prácticamente platicarles un poco de nuestra experiencia. A lo mejor, pues no sé cómo decirles. Es muy difícil empezar a vendernos y a tocar puertas en un inicio, volviéndole a repetir, cuando somos una empresa nueva que a lo mejor luego no conocen. Vemos, aparte, todas estas cifras en las que tenemos que mantener una empresa en la que, como decíamos, no solamente es el pagar el sueldo que a lo mejor luego no tenemos, sino también es comprar el cómputo y la tecnología o los programas para lo que realizamos. En este caso, la realidad aumentada, pues que sí, necesita otros programas diferentes. Y en esto, más bien al estar aún con los apoyos, también necesitamos clientes, aunque sean pequeños. Nuestro grande es obviamente la SEP y como decimos, ya tenemos ahorita las que estamos tocando prácticamente, estamos ya alianza en Ilse, pero aún así es buscar clientes pequeños. Hace poquito teníamos, estábamos haciendo el rediseño de una app para iOS, que ya se va a mostrar, que se llama Biller Ticket. Entonces, ya hemos estado practicando unas cosas, también a hacer brochures para las empresas, no nada más es que nos metamos a una sola cosa, tampoco es que hagamos de todo, porque en una empresa también se ve mal cuando ya empieza a hacer todo logado, meterse todo cuando ya no es su área, sino que nosotros estamos haciendo aplicaciones y de ahí lo estamos partiendo. Entonces, pues prácticamente ustedes tienen todo, deciden solamente cuántas puertas están dispuestas a tocar y cuánto pueden más aprender. No solo se cierren en lo que saben, muchas veces aquí no nos enseñan todo, pero nosotros somos autodidactas y debemos ser autodidactas. Nosotros no sabíamos hacer en principio los modelos en 3D, tuvimos que aprender y realmente es solamente de nosotros, que el querer es poder. Gracias.